La gente de Valencia hoy han venido aquí, nos han estado animando, nos paraban por la calle dándonos ánimos. Hay que agradecérselo masivamente por parte mía, por parte del club y por parte de todos los que formamos el Valencia Basket, agradecerles que nos apoyen cada día. Lo hemos intentado hasta el final, por nosotros, por ellos, y al final no ha podido ser. ¡Gracias!